Hola, hola gente de YouTube, ¿cómo están? Espero que muy bien, estamos aquí en un video más, claro que sí, vamos a estar hablando de dos cositas, una de ellas pues es la nostalgia que nos produce o pues el resentimiento, mejor dicho en algunos casos, que nos produce el hecho de que no tengamos el día de hoy a esta hora más o menos, siendo pues casi las 7, 8 de la noche o casi 9, no sé qué hora voy a subir este video, teniendo pues el DLC de la Euro 2020 en nuestras consolas o en nuestras PCs, para que juegan en PC, etcétera, etcétera, y el otro tema en particular es una noticia que a muchos les interesará y es que posiblemente la Liga Mexicana estaría pues en la saga de PES al fin. ¿Quieres saber más? Quédate aquí en el video, metemos la intro y seguimos con el mismo, ¡vamos allá! Bien chicos, hoy hubiese sido el día en el que pues tendríamos el DLC de la Euro, yo hice esta pregunta por Twitter y te la hago aquí también, ¿qué hubieses esperado nada más de este DLC 7.0? ¿Qué hubieses esperado? Yo hubiese esperado pues los estadios, que eso los pueden sacar, creo yo, no lo sé, pueden sacarlo en cualquier momento los estadios, más rostros también, recordemos que también hice un video hace unos 3 días atrás o 2 días atrás, de que vendrían nuevos rostros también para jugadores de renombre, ¿no? Rostros actualizados, rostros totalmente escaneados, eso pues también lo esperaba, ¿no? A ver, particularmente también esperaba y sigo esperando obviamente un cambio en la IA de los árbitros, ¿no? Yo ayer jugué unos partidos y la IA del árbitro me pareció buena, no excelente ni pues la más apropiada, solo buena, por ahí tienen sus errorcillos raros que esperemos que los mejoren, ¿no? Y también, por Dios, todos los años venimos pidiendo esto, que se mejore el tema de los empanamientos, yo creo que ya con este motor gráfico no se va a poder mejorar eso, es un tema pues de nunca acabar y tocará esperar pues a el nuevo motor gráfico, ¿no? Entonces vamos a ver cómo le va a PES con Unreal Engine y su nueva programación, ¿no? Creo que lo van a tener que trabajar desde cero, sobre todo los impactos, las colisiones, el rebote del balón, o sea, todas esas físicas que conllevan pues, a un cuerpeo, ¿no? Entre un jugador y otro, ¿no? Por si acaso un cuerpeo aquí en Ecuador se escucha medio raro, mis hermanos ecuatorianos sabrán a lo que me refiero, pero bueno. Entonces, termino con este tema, quisiera saber qué esperabas tú de este DLC 7.0, se vendían estadios, como te digo, se vendía la temática, la Euro 2020, y para mí es lo más lógico y lo más sensato que se aplace pues esta Euro 2020 hasta me tenga que aplazarse, ¿no? Porque no hay nada en la vida real, y lo he dicho desde el principio, desde que me enteré del tema del virus, y para mí es lo más lógico que se haga en 2021, igual con la nomenclatura de Euro 2020. Va a ser raro, ¿no? Pero para mí es lo más lógico. Y bien chicos, pasamos al segundo tema del día de hoy, y es que tenemos el siguiente denunciado, la siguiente noticia por parte de ESPN México, ¿ok? Vamos a leerla. Equipos de la Liga Mexicana pueden dejar FIFA por PES, detalles. Recordemos que este mismo medio había anunciado que la Liga Mexicana podría estar devuelta en 2019, si no mal recuerdo. ¿Qué ocurre, pues? Que estos títulos suelen ser muy amarillistas, dependiendo pues de cómo hayan transformado la noticia, ¿no? Vamos a leerlo, ¿no? Vamos a leerlo para que ustedes me entiendan un poco mejor. Por favor, lo que aquí detallan, en breves palabras, es un abogado, ¿ok? Un abogado en Derecho Deportivo y Gestión Deportiva, dio su punto de vista sobre lo que está pasando con la Liga Mexicana y EA Sports. Vamos a ver qué dice, ¿no? Equipos de la Liga Mexicana pueden dejar FIFA por PES. Ojo, dice la palabra pueden, no que lo vayan a hacer. La participación de los clubes en el torneo de la EA Sports, por ejemplo, este es el EA Sports de la Liga Mexicana, que se celebra debido a la cuarentena obligada por coronavirus. Puede provocar que los equipos de la Liga analicen el futuro de sus escuadras virtuales y buscar un mejor beneficio. De acuerdo a Ricardo Galicia, abogado y especialista en Derecho Deportivo y Gestión Deportiva, los equipos nacionales podrían analizar su continuidad en el juego FIFA, ya que no obtienen contraprestaciones por ceder sus derechos. Y yo no lo veo tan sencillo, ya recordemos pues que FIFA está haciendo muchas cosas. Ojo, bueno, lo ha hecho durante muchos años, pero por ejemplo este año trajo scans de un equipo mexicano, creo que era Fumas de México. Entonces, no lo sé, además si tienen sus cartas y todo lo demás, tienen su jugador del mes y todo lo demás, o sea, no entiendo a qué quiere llegar Ricardo Galicia, pero bueno. En entrevista para ESPN Digital comentó que en México existen muchas lagunas sobre este rubro, pero recordó que hay equipos en el mundo que han firmado con otras marcas y así obtener ganancias. Ojo a lo que voy a decir a continuación. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que esta noticia es súper amarilla. ¿Por qué? Pues porque están tomando la opinión de un abogado especialista en estos temas y ya está. No es que alguien de la Federación Mexicana ha dicho algo, o algún presidente de algún club mexicano haya dicho algo, no, nada. Entonces, es una opinión que ha dicho un abogado especialista en estos temas y ya está. Pero bueno, vamos a ver qué más dice, está interesante, ¿no? Existen muchas lagunas ahí, porque los equipos de la Liga no reciben contraprestación alguna para aparecer. ¿Mentira? Eso obviamente es mentira. La Liga Mexicana tiene el convenio con la empresa canadiense EA Sports. Hay varios clubes que no aparecen por esto mismo. Ojo, mira lo que voy a decir. No aparecen Juventus, River Plate y Boca Juniors. Porque ellos vieron que sus derechos eran lucrados y decidieron no firmar con FIFA y decidieron ceder sus derechos a PES. A ver, amigo, a ver, amigo. Esto es como cuando PES tenía el Borussia Dortmund, vino FIFA, metió más billetes, metió mano y se les quitó el Borussia Dortmund antes de que saliera el PES 2019, si no me equivoco. Entonces, allí no se trata de que Juventus, River Plate y Boca Juniors no quieran. ¿Por qué? Pues porque Boca Juniors, el presidente de Boca Juniors, dijo últimamente que quiere aparecer en los dos, tanto en PES como en FIFA. Por favor, señor Ricardo Galicia, pero por favor, tiene que estar informado un poquito más acerca de esos temas, ¿no? Bueno, continuamos. Juventus interpuso recursos ante esta situación y dijo que no quería participar. Porque no le generaba nada y firmaron con la competencia y tenían una licencia exclusiva, añadió. Yo no creo que tanto vaya ahí por el tema, sino más bien que Konami peleó, luchó por la Juventus y dijo, a ver, te ofrezco tanto dinero para que tú aparezcas de manera exclusiva en mi videojuego. Y no al revés. No al revés, amigo, no al revés. Galicia mencionó que la liga no es dueña de los clubes, ni tampoco pueden obtener dinero a nombre de ellos. Aquí los dueños de derechos no es liga o Federación Mexicana de Fútbol, sino los que crearon el juego, que son EA Sports, que es esta empresa la que tiene los derechos. Son los creadores de juegos y es importante mucha legislación al respecto. Dijo, bueno, a ver, amigo, si vas a recatar algo importante en una carrera nacional tan importante, por favor, después de un punto, va con mayúscula. Dios mío, linda, con quién estamos tratando, por favor. Ante esto, compartió que cada club es libre de decidir su futuro y no hay contratos firmados de manera directa y si algún equipo decidiera analizar bien la situación y firmar, podría hacerlo. Se podría realizar, pero necesitas gente especializada que conozca bien el concepto de EA Sports y saber a quién dirigirte. Del mismo modo, consideró que las legislaciones podrían cambiar de 3 a 5 años para abarcar los temas de derechos en derechos de videojuegos. ¿Qué? Por favor, redacta bien la noticia. Y pueden aprovechar todo este boom que está sucediendo. Todo este boom que está sucediendo. Boom en una noticia oficial importante de ESPN. Boom que está sucediendo. Bueno, chicos, al final de cuentas, esta noticia es nada más que puro pickbait, amarillismo del puro y duro para ganar visitillas en su página web, para tener aquí la publicidad puesta, ¿no? Que, por cierto, voy a comprar esto después. No, mentira. Cuando se acabe la cuarentena, quizás. No, mentira. Bueno, chicos, en resumen, es un título amarillista. Es un abogado que dio su opinión. Cogieron esta opinión y dijeron, bueno, vamos a ponerle este título para ver si se llamamos la atención. Y, de hecho, lo hicieron. Entonces, la Liga MX no va a aparecer en PES de aquí a no sé cuántos años más. Pero lo que sí deja entredicho es que cada club tiene la potestad de decir, bueno, no quiero aparecer solamente en esports, sino que también quiero aparecer en PES. Ahí deja, pues, una vertiente en la cual, pues, PES pueda soñar. Puede ser. Puede ser. Quizás sí. Quizás no. Pero bueno, chicos. Yo por acá lo voy dejando. Tu opinión es la que más me importa. ¿Qué piensas respecto a este título amarillista? Y a lo que dijo por acá abajo, ¿no? Que sí tiene algo de importancia. Pero bueno, al final no es que la Liga Mexicana va a venir para PES. Ok, chicos. Que lo dejo muy claro aquí. Este título es 100% fake. O sea, lo que dice aquí no va a venir la Liga Mexicana para PES bajo ningún concepto. Quizás algún equipo que quiera desligarse de esports o que quiera estar tanto en esports como en PES. Sí. Quizás. Quizás. Pero tendría que haber ahí algún acuerdo legal. No sé. Tendría que haber algo ahí raro para que ocurra eso, ¿no? Ahora sí, me voy despidiendo. Yo por acá lo voy dejando. Quiero saber tu opinión en la caja de comentarios. Nos vemos en un futuro video. Dale like al mismo. Suscríbete si no lo estás. Activa la campanita para más novedades. Saludos. Dale like, dale like, dale like. ¡Suscríbete si no te ha gustado el video! ¡Suscríbete si no te ha gustado el video! ¡Suscríbete si no te ha gustado el video! Gracias.